Ya van a despegar a la nave, uno, dos Porque yo quiero vivir Orbitando en la galaxia Siempre tengo a donde ir Donde vaya tengo casa Y llegando a la calle de Plutón Me encontré con mi prima Juana Y le dije tengo la solución Para ser feliz no hace falta más que verte la cara Porque yo quiero vivir Orbitando en la galaxia Siempre tengo a donde ir Donde vaya tengo casa Porque yo quiero vivir Orbitando en la galaxia Siempre tengo a donde ir Donde vaya tengo casa Con los marcianos me junto yo Desayunan setas por la mañana Que pedazo de coloco Aquí soy feliz No me falta nada Y llevo una semana Yo quiero vivir en libertad Yo quiero vivir en libertad En tu planeta En tu planeta aterrizar Comprarte zurro por la mañana Con cucharada de la mañana Con cucharada de azúcar Con cucharada de azúcar Con cucharada de azúcar Obitando en la galaxia Con cucharada de azúcar Y siempre tengo a donde ir Donde vaya tengo casa ¡Ahhh! ¿Ya se acababa esto, pico? Sí, ahora viene otra.